que tenemos que escuchar nuestra voz interior. Suena fácil decirlo, pero no es tan sencillo y mucho menos para Catalina Henao que para poder mirarse cómoda en el espejo se sometió a un sinfín de dolorosas operaciones de senos, de nariz y hasta de cambio de sexo. Pero cada vez que abría la boca seguía escuchando una voz que no era la suya y prefería callar o fingir. Andrés Anil la acompañó hasta el quirófano a ver si un doctor le hacía el milagro y le ayudaba a encontrar por fin la voz que siempre estuvo buscando. Con esa cirugía de feminización de voz completo como la novena décima cirugía. Cada vez que uno entra al quirófano da miedo, pero con cada cirugía que uno se hace se quita basura de la cabeza, inseguridades de la mente. Busca de su propia voz y para liberarse de ese cuerpo equivocado en el que nació, Catalina Jaramillo, antes Alejandro pasó por los dolores y las cirugías más extremas. La cirugía más radical que me he hecho es el cambio de sexo, hacerme vaginoplastia, eso me quitó mucha basura, inseguridades de la cabeza. Hasta transformarse en esa mujer que le hablaba desde adentro, pero que no veía en el espejo ni escuchaba cuando hablaba. ¿Qué representa esa voz? ¿La última pieza del rompecabezas? La última pieza, sí, del rompecabezas, yo creo, la cereza del pastel, el toque a la creación. Por cuenta de la disforia de género, un desajuste violento entre su anatomía masculina y su identidad femenina, Catalina no solo nació atrapada en el cuerpo de un hombre, sino con la voz de un otro que la sigue delatando cada vez que habla. Hay gente que hace bromas sobre eso y empiezan a fingir voz, a hacer como voz de muñequito animado para remedarlo a uno. Claro. Sí. ¿Qué más, Catalina? Bien, doctor. ¿Cómo está todo? Bien, súper. Ah, bueno, me alegra mucho. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero tu voz natural. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando que se diría que es todo de algodón. Ahora que el doctor Antonio Ballestas, un experto en feminización de voz, la examina y le pide leer un texto para evaluar el tono de sus cuerdas vocales antes de operarla, cual dos escarabajos de color negro. Perfecto. Solo queda un eco de ese niño que desde los cinco años empezó a sentir que lo que había entre sus piernas no tenía nada que ver con la niña que creía ser. Yo solamente necesito de ti la disciplina. Yo jugaba con muñecas a escondidas de mis padres y mi padre me regañaba. Alejandro, ve a jugar con tus primos, fútbol, eso no es de niños. Y me pegaba coscorrones. Criada en manizales entre el machismo y los prejuicios religiosos de una sociedad muy conservadora, nadie entendía lo que le pasaba. ¿Tu mamá sí te apoyabas? Ella no paraba bolas. Como era hija única, ella me consentía demasiado, entonces me dejaba el cabello largo, me cuidaba el cabello. Entonces todo el mundo le echaba la culpa a ella que porque me consentía tanto me estaba volviendo gay, decían ellos. Cuando le empezaron a gustar los niños, pensó que era gay, pero eso no explicaba por qué le incomodaba tanto, ver que era mucho más alta que sus compañeras. Mide unos 76 centímetros. Y que por la adolescencia su cuerpo y su voz se volvían cada vez más masculinos. Como a los 14, 15 años empiezan a salir gallos, la voz empieza a cambiar. ¿Te afrentaste a un espejo y decías este no soy yo? Este no soy yo. Bueno, ¿y en qué momento ya enfrentas la situación y le dices a tus papás? Eso fue como a los 13, 14 años. Busqué a mi madre, me puse a llorar y le dije que algo me estaba sucediendo, algo no normal, que quería ser chica, quería verme como una mujer, quería ser mujer. Entonces ella le dio duro, se puso a llorar, pero poco a poco lo fue asimilando. Catalina tuvo suerte de encontrar apoyo familiar y psicológico para lidiar con la disforia de género. Todo un misterio, incluso para los médicos, que no saben con certeza si obedece a un desorden hormonal, a la genética o alguna causa diferente. Lo que puede terminar muy, muy mal por cuenta de la ignorancia y la discriminación social. El promedio de vida de la mujer transgénero no llega a los 40 años. ¿Por qué? Por la violencia. Va una mujer transgénero caminando y de pronto hay tres borrachos que empiezan a maltratarla. La mujer viene y discute y termina matándola. Todos los días uno escucha cosas negativas que le dicen cosas en la calle, mamacito, qué mono tan pinta. Uno aprende como a untarse el cuerpo de grasa que le resbale todo. Eso, eso. Fuera cual fuera la causa de vivir presa en un cuerpo ajeno, Catalina, en vez de suicidarse o traicionarse a sí misma, decidió nacer de nuevo a los 15 años, cambiar de identidad y volar por encima de su nombre de pila y hasta de su anatomía para transformarse en la mujer que soñaba ser. Alejandro murió hace años. Cuando me fui de mi casa le dije, mamá, regala toda mi ropa, regala mis cosas, desocupa mi habitación para que te sea más fácil asimilar que tu hijo ya no está. Que ahora tienes una hermosa hija y que cuando yo venga a visitarte pues encuentre mi cama rosada, mi edredón rosado, mis cosas en orden. No quiero ver nada donde me iba a pasar. No quiero que nos atemos a tener recuerdos de alguien que no, pues que pienso yo que no existió tal vez. Como el maquillaje, las joyas, el pelo largo y la ropa de mujer no fueron suficientes para reconocerse en el espejo, dio el salto a una larga serie de intervenciones quirúrgicas, cada una más dolorosa que la otra. Empecé con los senos, luego empecé a hacerme retoques en la cara, me operé la nariz, me inyecté los labios un poco, me organizé los dientes, me quité las bolsas de Big Chat para ir buscando un poco más la feminidad. La resignación de género fue sin duda la más radical y dolorosa, pero también la que más la liberó por dentro y por fuera. Antes de la cirugía de resignación de sexo, al abrir mis piernas y ver un pene, ¿se puede decir así? Sí, así se llama, ¿cómo va? Y ver el órgano masculino te causa inseguridad, porque dices, bueno, soy una chica hermosa en el espejo, pero con algo que sobra ahí. Tras todas esas cirugías empezó a verse como toda una mujer, pero todavía había algo que la delataba como transexual. Entré a la universidad y a veces tocaba hacer exposiciones delante de mucha gente, había personas que se reían cuando escuchaban exponer, entonces inicié ejercicios de respiración, de técnica vocal para modular la voz y tratar de hablar de una forma aceptable ante la sociedad. Pero un gallito, un descuido, una reacción espontánea podía echar a la borda todos los ejercicios y todo el esfuerzo que hacía cada vez que abría la boca para hablar con una voz fingida. Llega un momento en que se cansan o que se ríen y ahí son delatadas. Tienen un conflicto en ese momento interno porque creen que las van a reconocer y para ellas es un choque emocional muy grave. Hola. Hola, buenas tardes. Así estuvo Catalina hasta que descubrió que en Barranquilla había un doctor que podía tener el remedio que necesitaba, la glotoplastia de Wendell, una cirugía para feminizar su voz y terminar por fin su proceso de convertirse en toda una mujer. una mañana, menos de dos horas, menos de un día. Una chica de comunicación social me dijo, ve Cata, mira que hay un doctor en Barranquilla que opera la voz, deja la voz como la de una mujer. Ingresé, vi los ejemplos del doctor y quedé encantada, me puse en contacto y aquí estoy. doctor Ballestas especializado en Costa Rica como cirujano torrino y había realizado esa cirugía en más de 100 pacientes de todo el mundo, la gran mayoría transexuales y le explicó que con un par de cortes en las cuerdas vocales y un par de puntos le podía hacer el milagro de afinar la voz. Repira por la boca. ¿Cómo te estás imaginando esa voz? ¿Cómo va a ser? Me gustaría una voz súper linda, sexy, sensual como la de Natalia París. Sí. Sería súper lindo. Aquí la vaporizamos un poco para quitarle masa muscular para que sea más delgada y además de eso le aplicamos aquí una goma biológica que se llama ticil, o sea, esto ya no va a vibrar. No le podía prometer que no había riesgos ni que terminaría hablando como Natalia París o cantando como Shakira, pero sí que no le temblaría el pulso para ayudarla como a tantas otras de sus pacientes transexuales. En una oportunidad yo operara a una paciente que venía de otro país y que me decía doctor, si yo no hubiera sabido que yo me iba a cooperar con usted mañana, yo de pronto me hubiera suicidado. ¿Por qué? Porque me pasó esto en un almacén que estaba comprando una ropa y había un niñito y el niñito le gritó a la mamá que estaba a varios pasos mami, una mujer con voz de hombre y después de un mes de haberla operado la verdad que esa mujer no cabía de la dicha. Al otro día de verse con el doctor Ballestas y entrevistarse con nosotros, Catalina llega muy temprano en la mañana a la clínica para su operación. Con su cédula en mano firma los papeles de consentimiento informado, espera tranquila que la llamen y ya en bata sin tacones ni maquillaje pasa a la sala de cirugías donde recibe las últimas indicaciones del doctor Ballestas. Con Catalina entubada y bien dormida el doctor nos presenta al Dream Team que lo asiste en sus operaciones. Este es mi equipo de trabajo en la clínica Iberoamérica de Barranquilla con quienes hemos hecho ya con esta que vamos a hacer ahora 109 cirugías. Sin este equipo no funciona absolutamente nada. Mientras preparan todo el instrumental el doctor nos explica paso por paso lo que irán haciendo mientras mira por un microscopio bien adentro de la garganta de Catalina. Vamos a hacer una zona cruenta acá luego de eso le vamos a tomar un par de puntos para que las cuerdas ya no se van a unir aquí sino que se van a unir aquí en este lugar. La idea es hacer un corte en cada una de las dos cuerdas vocales de Catalina un par de puntos y estrechar esa especie de arco que proyecta las ondas sonoras hasta convertirlas en palabras. La mujer tiene una voz aguda porque tiene menor área vibratoria entonces esa cuerda vocales masculina la convertimos en femenina haciéndole menos porción vibratoria así suena sencillo pero hacerlo no es tan fácil y menos moviendo la aguja y el hilo con unas pinzas bastante largas mirando por un microscopio y moviendo las manos desde afuera para hacer un nudo bien adentro de la garganta. Tras cerca de hora y media de cirugía y un buen rato de intentarlo el doctor Ballestas da la puntada final Ya ven ustedes aquí los dos puntos que le hemos pasado ¡Eureka! Los dos puntos unen las cuerdas de Catalina hasta convertirlas en las de una mujer Ahora vamos a desgazar las cuerdas Tras adelgazar y afinar sus cuerdas y untarles un gel cicatrizante solo queda esperar a que Catalina vuelva de su sueño profundo y no se le ocurra gritar o hablar de emoción al despertarse para no mandar los puntos a volar Tranquila, no puedes hablar tranquila no puedes hablar Bueno doctor ¿Cómo nos fue? Muy bien todo salió como habíamos planificado nos demoramos más o menos una hora y treinta ¿Esa voz de hombre ya quedó atrás en el pasado? Esa voz de hombre eso ya es historia Después de dos largas semanas de silencio y quietud de terapias de lenguaje y la infinita paciencia y ansiedad por conocer su nueva voz Catalina volvió a hablar y en plena cuarentena no tuvimos otra forma de comprobar cómo le quedó la voz sino coordinando una videollamada desde el encierro de cada casa Hola Catalina ¿Qué hubo? ¿Ya está lista? Ya estoy lista Cuando alguien habla por teléfono uno sabe que al otro lado de la línea telefónica sin necesidad de estar viéndolo es un hombre es una mujer como que la prueba de fuego después que se ha hecho la cirugía ¿Quedaste feliz? ¿De 1 a 10? Sí, contenta de 1 a 10 yo creo que 10 a 10 muy contenta tener resultado Una sonrisa de oreja a oreja Catalina recuerda cuáles fueron sus primeras palabras Me mira un espejo Hola, mi nombre es Catalina Jaramillo tengo 27 años soy de Medellín y soy diseñadora gráfica especialista en marketing eso fue lo primero que dije Y la emoción de sentir por primera vez que la voz que le salía desde bien adentro era la de esa mujer que siempre quiso ser ¿No dijiste? Ahora sí me reinventé Ahora sí soy otra persona Ahora sí soy Catalina Jaramillo ¿Dónde está? Yo te hago el examen Platero es Pequeño Peludo Suave Tampando que se diría que es todo de algodón que no tiene huesos Ya está lista para competir la Gracie Rendón y la Shakira Ya quisiera No nací con el don de cantar pero muy contenta por el nuevo tono de voz que tengo Sí lo comprobamos El cambio extremo fue del cielo a la tierra Sin jurados sin público ni aplausos y luego de largos años de burlas lágrimas cirugías y desvelos Catalina encontró la voz Su verdadera voz no la de Shakira ni Madonna o Lady Gaga sino la suya la de la mujer que siempre fue Catalina Jaramillo Henao El doctor Ballesta está listo para ayudar otras mujeres trans y Catalina sueña con seguir rompiendo fronteras y ojalá pueda pronto viajar a Italia no para cantar sino para seguir estudiando que se goce su voz y su dolce vita hola los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias es fácil haga clic aquí chao nos vemos chau 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 chau